Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Stade Rivera, ingeniero pecuario y soy fundador de la empresa Animal Production, consultoría de comercialización. Lo que hacemos en esta empresa es mostrarles a los productores la forma más fácil de producir y este video no es la excepción, aquí está totalmente gratuita la información y hoy vamos a ver las actividades diarias que todo productor avícola debe hacer con sus pollos. Así que sean bienvenidos al video de la semana y quédense hasta el final. Gracias. No sé por qué tenemos en nuestra cabeza, nuestra concepción, nuestra percepción que tener animales de granja es solo tener los animales ahí, dales agua, dales comida y que ellos mismos produzcan. Pues quiero decirle que eso no es así. Se ha demostrado que haciendo las actividades rutinarias siguiendo un paso a paso en el que debo hacer en el día 1 hago eso, en el día 2 hago eso, en el día 3 de vida del pollito hago lo otro, en el día 10 hago eso. Entonces por eso en este video les quiero mostrar qué hacer desde el día 1 hasta el día 42 en todo el lote del pollito. Pasamos desde lo que es la recepción de cuántos pollitos puedo alimentar, cómo los alimento, en la mañana qué debo hacer y en la tarde qué raciones le debo aplicar. No es tan solo tener pollito de llano, a eso hay que meterle mucha dedicación y mucho empeño para que los pollos produzcan lo que nosotros queremos. A veces se consiguen problemas de así y se consiguen desoruniformidades, pollo muy pequeño y eso es un mal manejo y además de esto es un mal bienestar animal. Por eso debemos propender para que el confort de los animales sea el mejor posible y para ello les traigo esta rutina. Son unos pasos muy básicos que así los hacemos, nuestro pollo estará de confort. Listo. Las actividades de rutina y actividades que se deben realizar dentro del galpón durante el día 1 hasta el día 42 se las vamos a dividir en tres partes. La primera parte serán las actividades diarias que debe realizar el galponero. Es esa persona que está todo el día con los pollitos. Además de esto vamos a pasar por las actividades diarias que se deben realizar en la semana más importante de vía el día 1 hasta el día 7. Y por último vamos a ver las actividades que se deben realizar dentro del galpón Bueno, las actividades diarias que debe realizar el galponero o persona encargada de los pollitos es de la siguiente manera. Vamos a hacer los horarios y al lado su actividad. Es decir, que de 5 a 6 de la mañana el galponero va a alimentar. De 6 a 7 de la mañana se van a lavar los bebederos. De 7 a 8 posteriormente se va a desayunar. De 8 a 9 de la mañana se va a mover la cama y va a fumigar el galpón con yodo o creolina. De yodo puede utilizar 60 centímetros cúbicos por 20 litros de agua que sería lo recomendable. De 4 a 5 de la tarde se va a otra vez alimentar. De 5 a 5 y 30 se va a sacar la mortalidad y de 5 y 30 a 6 se van a apuntar los registros, lo que sucedió en el día. Ahora pasemos a la segunda parte que son las actividades diarias en la primera semana de vida del pollo de engordo. Se debe alimentar 6 veces al día el pollito. Se van a lavar los bebederos. Se va a limpiar el papel kraft para volver a alimentar. Se deben sacar los pollitos que caen dentro del comedero para evitar la mortalidad. Se va a fumigar el pollito desde el día 3 hasta el final del ciclo 3 veces por semana. Se pesan los pollitos semanalmente desde el día 1 hasta el final del lote. Se deben hacer el manejo de cortinas que esto varía dependiendo de la temperatura ambiental. Si de afuera hace mucho frío lo ideal es que las cortinas estén arriba. Es decir que el galpón esté tapado para los pollitos pequeños. Si afuera hace mucho calor el galpón debe estar destapado para que el pollito pequeño no sufra las consecuencias del tapón cloacal o deshidratación por el tema de calor y frío. Y se va a ampliar el espacio cada 3 o 4 días hasta el día 14. Se hace un manejo de las creadoras. Es decir regular la temperatura para que los pollitos estén en confort y se evalúa la temperatura del galpón todos los días diariamente. Ahora pasemos a la tercera parte que son las actividades diarias que se hace dentro del galpón avícola. Primero se va a evaluar diariamente el pH y el cloro del agua. Se va a agua a dañar el pasto. Se va a mantener las bodegas limpias para evitar los roedores, las cucarachas y otros insectos. Mantener el alimento en buen estado es decir enzimas estivas que estén separadas de la pared para evitar los hongos y las micotoxinas. La mortalidad se va a llevar al compostaje y además de esto se va a mover el compostaje dependiendo del día en que se encuentre. Se debe mantener limpio y aseado el cerco perimetral de la granja para evitar que hayan serpientes que hayan otros animales depredadores de los pollitos y así tener todo controlado. Se recoge la pollinaza al final del ciclo y se hace una sanitización y la sanitización es un proceso muy fácil que comprende pues de apilar, recoger toda la pollinaza o agregarle bastante agua, bastante humedad y taparla. Eso se va a calentar a 55 grados centígrados y después de eso ya la podemos aplicar o guardar. Se van a barrer y limpiar el galpón al final del lote y desinfectarlo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es una flameada que es utilizar un soplete como lo llaman por esos lados aquí en Colombia, un soplete que es fuego, fuego para eliminar cualquier tipo de huevos, cualquier tipo de arañas, insectos, aráctidos y se va a armar la cámara de vida y cortinas para recibir el nuevo lote de pollitos. Y gracias por llegar al final de este video. Si no he querido irme, si necesitas que comenten, que se suscriban, que le den un like y sobre todo que compartan con todos tus amigos esas actividades diarias y rutinas que todo agricultor y todo galponero o productor debe hacer diariamente. Así que si tienen un amigo que nos está ayudando en los pollos de engorde, pásenle esta rutina para que lo hagan diariamente y van a ver los resultados. Gracias por verme, yo soy de Neider, Rivera y gracias por estar ahí. Sigan en contacto. Bueno y también otras actividades que hacemos de rutina en los pollos de engorde, es muy fácil, en lavar los bebederos, en lavar los comederos, también tenemos que fumigar las camas. Qué mejor actividad que hacer las cosas correctas y conscientemente, no es tener pollos así como le les he dicho diciendo. Entonces hagamos esta rutina que no está de más y que les estoy regalando. Y si es algo regalado, pues es algo que es aplicable y pues siempre lo pueden hacer. Sigan adelante, sigan así, sigan viendo los videos y sigan poniéndolos en práctica. Le mando saludos a mis amigos que me están escribiendo, a los amigos de Guatemala, a los amigos de Ecuador, a mis amigos de México que están ahí muy pendientes y a los que están ahí más pendientes del canal. Amigos de Canadá también me han inscrito. Y a todos los que estoy asesorando también por vía WhatsApp, por vía Facebook, por vía, por YouTube, los comentarios. Le mando saludos, gracias por estar ahí. De manera que me estén escribiendo y que me estén consultando. Gracias. 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 Gracias.